La palabra fraude ha estado incorporado a la campaña electoral. Hoy es el día de la jornada electoral de la participación del pueblo ecuatoriano en las urnas y, como digo, esperaremos con mucha paciencia unos resultados que seguramente habrán de ser mucho más rápidos porque los escrutinios son mucho más simples que los del pasado 19 de febrero y están dadas las garantías necesarias para que esos resultados reflejen exactamente la voluntad popular del pueblo ecuatoriano.